Allá por México, Distrito Federal ¿Qué has pasado con mi compadre? Que viene, que viene de medio lado ¿Qué has pasado con mi compadre? Que viene, que viene tan preocupado Su mujer ayer por la tarde Corriendo, corriendo se fue al mercado Y parece que a mi compadre Seguro, seguro me lo han limpiado Cuando la patrona sale Es preciso que le crean El bolsillo de mi compadre Se tampa, se tampa, se tambalea 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 Y esta es para un amigo que yo conozco ¿Qué has pasado con mi compadre? Padre que viene, que viene de medio lado ¿Qué has pasado con mi compadre? Que viene, que viene tan preocupado Su mujer ayer por la tarde Corriendo, corriendo se fue al mercado Y parece que a mi compadre Seguro, seguro me lo han limpiado Cuando la patrona sale Es preciso que le crean El bolsillo de mi compadre Se tampa, se tampa, se tambalea Se tampa, se tampa, se tambalea Baila, baila, baila Se tampa, se tampa, se tambalea Se tampa, se tampa, se tambalea Y ahora se llama Tómate, 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 tómate Sa, 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 sabor, sabor ¡Sale mi rey, ponle sabor, ponle sabor! ¡Claro, claro, 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 claro! El tema de se tambalea, se tambalea Esta noche ¿Cómo se pierde más música? La gente que se está reportando El tema de la tortuguita El tema de la tortuguita El tema de la tortuguita